Mientras Asuke capturaba a Killer B, Pain decidió atacar la aldea de la hoja. Su objetivo era Naruto, el último Jin Yuriki. Uno por uno, los seis caminos de Pain superaron a los ninjas de élite hasta que toda la aldea de la hoja fue aniquilada. Dolor para el mundo. ¡Empujón divino! La gente perdió la esperanza ante el asombroso poder de Pain. Al sentir ese disturbio, Naruto se dirigió a la aldea. Al ver el penoso estado de su aldea y con una enorme tristeza y furia en su corazón, Naruto partió a luchar contra Pain. ¿Me enfrentarás solo? Lamentarás esa decisión. ¡Nunca te lo perdonaré! ¡Esto se termina ahora! ¡Vamos! Esta sensación... ...veo que te convertiste en un sabio. Al igual que Jiraiya-sensei. ¿Jiraiya-sensei? Yo también aprendí un jutsu de Jiraiya. Fue mi maestro en un tiempo. Somos discípulos hermanos tú y yo. Estudiantes del mismo maestro. Debemos ser capaces de entendernos. El maestro quería la paz. ¡Silencio! ¡Puedo ganar! ¿Qué parte de todo esto? ¡Es pacífico! ¡Descárganlo de menos! Tantos árboles no te dejan ver... ...el bosque. Simplemente no puedes comprender el verdadero significado de la paz. Déjame capturarte. Tu muerte traerá paz. ¡Silencio! ¡Puedo ganar! ¡Dije silencio! ¡Mi maestro! ¡Mis amigos! ¡Mi aldeo! ¡Mira lo que les hiciste a todos! ¡Nunca te lo perdonaré! Nada mal. ¡Toma! ¡Qué fastidio! ¡Jutsu de invocación! ¡Regresa, niño! ¡Llegó la hora! ¡Sinra Tensei! ¡Qué pesapo! ¡Naruto! ¡Resolveré esto! ¡Jutsu clones de sombras! ¿Se expandió? ¡No más modo sabio, ¿eh? ¡Se acabó! ¡Jutsu clones de sombra! ¿Por qué? ¿Por qué yo...? Resolvamos esto, Nueve Colas. ¿Por aquí? ¿Qué tal esto? ¡Sólo la onda expansiva! Usé mucho poder. ¿Qué poder tal esto? ¡Qué mal! ¡Golpealo! ¡Sólo la onda expansiva! Necesito tiempo. ¡Qué poder! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Sólo la onda expansiva! ¿Qué demonios es este tipo? ¡Espera esto! ¡Shivaku Tensei! ¡Qué mal! ¡Vamos! 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 ¡Este tipo! ¡Es más de lo que imaginaba! ¿Qué tal esto? ¡Sólo la onda expansiva! ¡Vamos! ¡Ataca ahí! Terminemos con eso. ¡No puedo dejar que hagas eso! ¡No puedo dejar que hagas eso! ¡No puedo dejar que hagas eso! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No voy! ¡Necesito tiempo! ¡Necesito tiempo! ¡Qué poder! ¡No puedo perder! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Shivra Tensei! ¡Necesito tiempo! ¡Qué poder! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Qué mal! ¡Sólo la Onda Expansiva! ¡Use mucho poder! ¿Qué? ¡En ese caso! ¡Shibaku Tensei! ¡Nunca espere esto! ¡El poder del nueve colas es magnífico! ¡Duele! ¡Duele! ¡Alguien! ¡Ayúdeme! Yo... no puedo. ¿Te rendirás por esto? ¿En serio eres mi hijo? ¿Eres el cuarto, Hokage? El hechizo que usé en el sello me permitió aparecer en tu mente, antes de que despertaras al nueve colas. A decir verdad, esperaba que jamás llegara este momento. Pero, también esperaba conocer a mi hijo en su juventud. Una de cal y otras de arena, supongo. ¡Papá! ¡Eres mi... ¡El cuarto, Hokage! ¡Es mi... ¡Papá! Haber sellado al nueve colas en tu cuerpo te ha acarreado muchos problemas. Lo siento. Siempre quise... preguntarte algo. ¿Por qué... ¿Por qué sellaste al nueve colas dentro de mí? Sellé el chakra del nueve colas dentro de ti, porque creí que llegarías a dominar su poder. Creí que ese poder te salvaría cuando te enfrentaras a oponentes poderosos. Creí que tendrías la fuerza para imponerte al mayor de los males, que ha enfrentado la aldea de la hoja. ¡Eso fue muy egoísta! Tienes razón. Estaba... seguro de que... lo lograrías porque eres mi hijo. La aldea escondida de la hoja fue destruida. Lo vi en tu mente. También sé... lo que le pasó a... Jiraiya Sensei. El odio... no nace de la nada. Las personas comienzan a pelear entre ellas... para salvar aquello que aman. Si pierden... el odio se apodera de ellas. ¿Entonces... ¿Pain se convirtió en lo que es hoy porque perdió algo? Eso no lo sé. Pero... el odio siempre tiene una causa. Al final... ser un ninja significa luchar contra ese odio. Todos los ninja luchan contra él. Jiraiya Sensei te dejó una misión. encontrar una solución que acabe con este odio. Pero... no puedo perdonar a Pain. ¡Es imposible! ¿Qué es... lo que debería hacer... cuarto Hokage? Debes hallar la respuesta tú mismo. Ni siquiera... yo la sé. Tengo... tengo fe en ti. Ya es hora de que... me vaya... mi chacra se desvanece. Reconstruiré el sello. Pero... esta será la última vez. Nunca lo olvides. siempre estaré a tu lado. Da lo mejor de ti... Naruto. Gracias. Papá. Lo... intentaré. Su padre apareció en una visión para darle ánimo. Naruto volvió en sí para luchar contra Pain. este chico... ya domina... al nueve colas. se acabaron... se acabaron... los puñetazos... guardo muchos trucos... sé con certeza que ganaré este combate. No dejaré... no dejaré... que nadie se interponga... o arruine mi sueño. Llegó la hora del juicio. Vamos. Muy lento. Marcangua. Vamos. Descargarme, Risengan. Use mucho poder. Bien. ¿Qué? ¿Cómo me empujó? ¡Hasta aquí! Siente el dolor, Pain. Piénsalo de nuevo. Vamos. No hay manera. Es el final. Ahora descubriré quién te controla en realidad. Impresionante. Lo descubriste. No puedo perder. ¡Shinra Tensei! ¿Usé mucho? Ya es tarde para ese jutsu. No tienes la más mínima oportunidad. ¡Tríndete! ¡Tú primero! ¿Qué? No deberías hacer... ¡Que me rinda! ¡No! 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 ¡Suscríbete! El mundo de los ninja está regido por el odio. Para establecer un verdadero cambio, el mundo primero debe entender el horror del verdadero sufrimiento. Naruto descubrió la ubicación de Nagato, la verdadera forma de Pain, y se desató una pelea entre ellos. Durante esta batalla, discutieron acerca de cómo romper ese círculo de odio. El sabio pervertido creyó en mí y me dejó su misión. Debo creer en lo que él creyó. Creeré en mi maestro hasta el final. ¿Cómo puedo creer en las palabras de Jiraiya después de eso? No existe algo como verdadera paz. No mientras vivamos en este mundo maldito. En ese caso, romperé la maldición. Si existe algo como la paz, la encontraré. Yo no me rendiré. Llegará el día en que todas las personas podrán entenderse entre ellas y vivir en armonía. Tras enterarse de los deseos de Jiraiya, Nagato decidió confiar en Naruto. Antes de fallecer, usó la última pizca de su poder para revivir a quienes habían muerto en el ataque a la aldea. Naruto juró que jamás renunciaría a los ideales que tanto Jiraiya como Nagato le habían encomendado.